Hoy en día el diagnóstico de Alzheimer es fundamentalmente clínico. No se detecta hasta que aparecen los primeros síntomas o incluso cuando el daño neuropatológico es ya grave. Por ello son necesarios nuevos biomarcadores que faciliten una detección temprana de la enfermedad. A este desafío responde Altea, una nueva herramienta creada por investigadores de la Universidad Politécnica de Valencia. Esta herramienta lo que permite es analizar las imágenes de resonancia magnética de manera que se permite sacar biomarcadores de textura de estas imágenes de forma que se puede realizar el diagnóstico de la enfermedad de Alzheimer de forma temprana de forma no invasiva. Porque hoy en día el diagnóstico de la enfermedad de Alzheimer es fundamentalmente clínico. Entonces esto implica que no se puede diagnosticar definitivamente hasta que los primeros síntomas aparecen o incluso en etapas avanzadas de la enfermedad. Altea se centra en imágenes de resonancia magnética del hipocampo. Nos hemos centrado en el hipocampo, en la región hipocampal porque es una de las regiones que principalmente se ve afectada por la atrofia cerebral en sus primeras etapas. Y lo que hacemos es procesar matemáticamente estas imágenes para extraer una serie de parámetros que permiten cuantificar la heterogeneidad o homogeneidad de la región. Con estos parámetros es posible saber en qué fase está la enfermedad. Altea ayudaría a descubrir alteraciones hoy imperceptibles para los especialistas clínicos. Una vez se tiene el modelo, ya diagnosticar simplemente implicaría que el radiólogo o el clínico en este caso segmentara la región del hipocampo y en ese caso se extraerían las texturas y el modelo como ya estaría entrenado, en pocos segundos conseguiríamos diagnosticar la etapa. En el desarrollo de Altea ha participado también el Hospital de la Ribera de Alshira. Gracias por ver el video.